Para DRF.ar vamos a dialogar con el diputado nacional radical en Juntos por el Cambio, el santafesino Mario Barleta. ¿Cómo estás Mario? Andrés Batistela, te saluda. ¿Qué tal Andrés? Buenas tardes, buenos días. Acá estamos, un gusto. De viaje, bueno, por lo que veo. Gracias por atendernos Mario. Ayer yo grabé una editorial un poco hablando también en caliente en relación a lo que había pasado con el artículo sobre el impuesto a las ganancias en el marco del presupuesto 2023 y, bueno, queríamos escucharte en relación a la postura del radicalismo y de Juntos por el Cambio con este tema en particular. Sí, te aclaro que fue toda la oposición, radicalismo, Juntos por el Cambio, la izquierda, el socialismo, absolutamente todos. Fue la votación que tuvo mayor cantidad de votos. Y no es porque nosotros no queremos que paguen impuesto a las ganancias los jueces, los fiscales y todo el poder judicial. Y la bronca que vos tenés, la tenemos todos porque realmente, gravísimo error, o vas a saber con qué intencionalidad, la genera el gobierno colocando esa propuesta en la ley de presupuesto. Y eso está en contra de la Constitución Nacional, que a lo mejor puede haber distintos criterios según constitucionalistas, pero está claramente prohibido en lo que es la ley de administración financiera y control. En su artículo 20 está expresamente prohibido aplicar una ley que trascienda el tiempo y trascienda el propio presupuesto, que es una ley anual. Entonces, no es que uno quiera o no quiera que un juez pague o no pague. Yo creo que todos queremos que todos paguemos, tengamos igualdad de la ley, etc. A lo mejor no todos. Estarán algunos dentro del propio poder judicial que no deben querer. Pero en términos políticos, sí. Honestamente creo que todos. Pero bueno, el problema es que está mal, ¿no? Se puede. Ahora, si ponemos a analizarlo, ¿por qué? Estando tan claramente prohibido tratar, va prohibido, que no es jurídicamente aceptado, tratar ese tema, ¿por qué el gobierno lo hace de esta manera? Podría mandar una ley para tratarla al mismo día o al día siguiente o haberlo hecho antes y haberlo discutido fuera de lo que es la ley de presupuesto. Y bueno, ahí habría que, sí, trabajar mucho en términos constitucionales, porque no olvidemos que esto ya lo hemos hecho y que la Corte Suprema, por una acordada, lo declaró inconstitucional. O sea que no es que no haya habido acuerdos, los hubo, y creo, te vuelvo a insistir, que al menos la mayoría de los dos espacios políticos más relevantes del país están...